Roger Espinosa, miembro del Grupo de Reflexión y Excarcelados Políticos, afirma que aún no se define si participarán de las próximas elecciones presidenciales, puesto a que indican que primero debe haber una unidad en la oposición y de no ser así estarían evaluando si corren o no en las elecciones. Nosotros consideramos que la participación de la oposición como tal debe por supuesto ir también en dirección y en concordancia con los hermanos del otro bloque opositor. Ya que nos ha dejado días únicamente para ponernos de acuerdo, pero en tiempos difíciles generan hombres y mujeres de valor que efectivamente nosotros creemos que en lo general siempre hemos estado de acuerdo que es la salida de Ortega. Serán los pormenores los que efectivamente tendremos que ponernos de acuerdo rápidamente. De no ser posible, este escenario de unidad nos tocará como bloque separado hacer las valoraciones del caso en cuanto a que si resulta o no conveniente esta participación. En tanto no haya una decisión que incluya a ambos bloques de oposición, a ambos bloques en resistencia, en este caso los hermanos de las hermanas de Alianza Ciudadana, como los hermanos de las hermanas de la coalición nacional, nosotros no podemos promover en este momento un abstencionismo, ¿verdad? Para Dolly Mora, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, la abstención no debería ser una opción, al contrario, debería promoverse el voto masivo y asumir los retos del camino. Nosotros creemos que estas tácticas del remender, hacer ver que en efecto todo está cerrado en este momento, no significa que no haya algunas alternativas que podemos desarrollar desde la ciudadanía y que además la comunidad internacional también está acompañándonos en ese sentido. Nosotros, a diferencia de otros espacios, personas o incluso medios de comunicación, no damos por hecho de que ya el fraude es una realidad, ni damos por hecho de que ya todo está dicho. Todo lo contrario, creemos que el 7 de noviembre una alternativa es que el voto masivo demuestre cualquier intento de fraude. Este tiempo histórico debería de ser diferente y que la ciudadanía además ha demostrado y están las encuestas, las distintas encuestas, y vemos que la gente dice que aún por las peores condiciones hay que salir a votar. Entonces el voto masivo puede hacer la diferencia para demostrar el fraude el próximo 7 de noviembre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.